¿Qué es el modelo de la Ampedusa? La gente que no les gusta es basura y que por lo tanto no merece ningún derecho y que tratan a toda una etnia como delincuentes. Ese no es el modelo de H. Bildu. El modelo de H. Bildu es el de que todos y todas las que vivimos aquí somos de aquí y por lo tanto nos merecemos todos los derechos. El burua ba euskagu, baina lana einbardugu eta asko. Batez ere hemen Euskal Herrian, baina baita ere mundu zabalean eta zalantzarik gabe Bruselan ere. Eta horretarako indarrak batu behar ditugu, indarrak bildu behar ditugu. Josu Juaristi Bruselara bialtza esinbestekoa zaigu. Norbaitek, Benetan, Norbaitek, Euskal Herria eta bereskubide guztiak aldarrikatu behar baditu, Euskal Herria bildu Europan izan behar da. Euskal Herria bildu espadago, bertan, ez du inork egingo, ez du inork egingo, hori argi izan behar dugu.